A las puertas del cementerio parroquial San Sebastián de Agüimes, a escasos 15 metros de la entrada principal y a los pies del enorme árbol que sirve de rotonda, han aparecido los restos de lo que parece ser algún tipo de ritual. Concretamente la calavera de una cabra con cuernos incluidos, un coco entero con unas extrañas inscripciones realizadas con tiza, un puro a medio fumar y unas ramas con las hojas chamuscadas. Todo ello perfectamente colocado como si de un altar se tratase. Una vecina de Agüimes nos comunicaba en el día de ayer la existencia de tan macabros restos, hallazgo que realizó en la mañana del domingo 24 de junio, por lo que según algunas hipótesis podrían haberlos depositado en la noche de San Juan como parte de algún tipo de ritual relacionado con la santería o el palo mayombe, ya que los restos aparecidos suelen ser parte de los utilizados por quienes practican este tipo de rituales o religiones de procedencia afrocubana fundamentalmente, si bien no se pueden descartar otros orígenes más macabros, siempre relacionados con algún tipo de culto como la brujería o el satanismo. Se da la circunstancia que la semana pasada publicábamos la aparición de restos de animales decapitados en el barranco de Guayadeque, que separa Agüimes ese ingenio, concretamente una cabra y dos gallinas, hecho este que se está investigando y que no se sabe si podría guardar alguna relación con este hallazgo. De momento los restos permanecen allí, a las puertas del cementerio de Agüimes donde se colocaron y quién sabe con qué propósito, lo que sí se sabe es que no se tiene constancia de la existencia de ninguna denuncia al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!